World Forum quiere ser el LinkedIn del territorio, la gran plataforma en la que coincidan todos aquellos que tienen mucho que aportar y todos aquellos que necesitan que les aporten. Estoy absolutamente convencido que si esta tierra es capaz de conjugar el talento de la gente y el potencial de las empresas que han desarrollado y si todo eso va acompañado de un ambiente en el que se toman decisiones que favorezcan el que las empresas puedan ser competitivas, la capacidad de prosperar de esta tierra es infinita. Lo hemos desarrollado cada vez que hemos tenido ocasión de hacerlo y Castellón se ha levantado de cada una de las crisis que ha sufrido.